Me vale, me vale, me vale, me vale esta Lo que dice no me interesa Lo que dice no me interesa Pero lo que dice no me interesa Lo que tú dices no me interesa Y que no aprende y que no asiento cabeza Lo que dice no me interesa Que si por mi vena corre humo y cerveza Lo que dice no me interesa Pero lo que dice no me interesa Lo que dice no me interesa Lo que dice no me interesa Lo que tú dices no me interesa Esto va pa' los que se la pasan Hablando y criticando Pa' los vidas que nachequean Pa' los que no tienen oficio Y con prejuicio señalan y hablan de más Vive tu vida guay No mi vida, no vive tu vida guay Y que siempre estoy donde suene una lata Que si busco lo que pego racataca Que estoy enviciao, gobernao por la mata Vida que na' come caca cual rata Me vale, me vale, me vale, me vale esta Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale esta Me vale, me vale, me vale, me vale esta Esta Lo que dice no me interesa Lo que dice no me interesa Pero lo que dice no me interesa Lo que tú dices no me interesa Y que yo no pongo la comida en la mesa Lo que dice no me interesa 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 Lo que tú dices no me interesa Directamente de la beca Panamá 507 DJ Pablito Latin Fresh Beauty White Finest Free Song Music Puzzle Music This is Urban City